En Santander le han apostado al campo y para ello esta población vulnerable se beneficiará de huertas caseras que aportarán a sus ingresos y reactivarán la economía del campo. Una alianza productiva por un departamento sin pobreza que viene siendo liderada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural junto a la Secretaría del Interior. Por eso entregaremos una hectárea de un terreno totalmente cultivado con el fin de erradicar la pobreza, una meta que se ha propuesto nuestro gobernador Mauricio Aguilar en su plan de desarrollo. En ese sentido los beneficiarios recibirán la asistencia técnica, los insumos y el material fertilizante que se necesita para hacer prosperar una hectárea de un terreno cultivado en su totalidad. Este proyecto aplica para mayores de edad con CISBEN A o B que habiten en el sector rural y dispongan de una hectárea de tierra. Como todo proyecto productivo de la Secretaría de Agricultura pues viene acompañado con un programa de extensión agropecuaria, lo que antes era la asistencia técnica. Esto incluye el estudio de suelos y la viabilidad del proyecto en el terreno que se dispone por parte del beneficiario, en donde antes de la entrega de los insumos pues hay una etapa del proyecto que se llama la preparación del terreno. Es la adecuación y todo lo que se necesita para que el terreno quede netamente productivo. De manera que el programa constará de tres etapas partiendo con el análisis del suelo, seguido de la preparación y adecuación para que el terreno quede netamente productivo y finalmente la plantación.